Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Real Unión Espectral Continuamos con la serie, estamos ya afrontando el tramo final de la temporada Que no sabemos si nos dejarán los playoffs, si nos dejarán la mitad de tabla En el ascenso directo lo dudo, lo dudo muchísimo Vamos a ver que tal chicos en el episodio de hoy, en el anterior Hay que decir que competimos bien, aunque quizá no conseguimos los mejores resultados Porque otra vez con Ferradira pudimos ganar, no lo hicimos, así que ganamos al Málaga Y contra el Oviedo perdimos, probablemente sin merecerlo Pero bueno chicos, se toca todavía, pues quedan 16 partidos, si no me equivoco 16 no, quedan 14, 14 partidos, perdón, por delante Más un posible playoff Para llegar a ese playoff habrá que ganar bastantes de estos últimos que nos quedan Tenemos el primero de hoy, es contra el Sporting Y lo vamos a jugar Y no solo lo vamos a jugar, lo vamos a jugar y lo vamos a ganar Así que sí, que lo vamos a ganar Que hay que ganar Que no puede haber aquí ningún tipo de duda Hay que ganar este partido como sea Vale, vamos a ver A quien saco a jugar Pero esto hay que llevárselo Esto hay que llevárselo contra el Sporting Y contra el que sea A ver, he estado mirando por cierto Datos de partidos jugados de algunos jugadores Y bueno, hay que ir metiendo Sobre todo a los suplentes Hay que ir metiéndolo más en dinámica Para que, para intentar que no pierdan potencial De cara a la próxima temporada Sobre todo, ¿no? Es, creo, lo principal No voy a mover a nadie No voy a mover a nadie Vamos a jugar con estos Pero Mucho ojo Y Después de este partido Cuando vayamos con la simulación y tal Metremos bastante a A los suplentes Por lo que digo Para intentar que pierdan Que no pierdan potencial Ninguno De cara a la próxima temporada Chicos, comienza el partido en el Ciudad Espectral Contra el Sporting Si no recuerdo mal Ya jugaban contra ellos en la ida Y yo no fui capaz de ganar ¡Vamos! ¡Oh! Tirado fuera Mira, esta es buena ¡Vamos, Bastián! ¡Vamos, Bastián! Con ese disparo raso Que bien ha llegado al área Marcamos El primero Al descaso, chicos 1-0 Hemos tenido ocasiones Incluso para hacer alguno más Pero Bueno De momento Con ganar los partidos Me voy a conformar Vamos a la segunda parte Y Si hay que hacer Un poquito de Defender con balón De tomárselo con calma Pues Pues lo haremos Lo haremos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí ha llegado a Frank Ese balón Que se ha quedado suelto Después de que Ahí me dio falta Y en respaldo Ha pillado En respaldo Ha pillado ahí, tío 2-0 No sé si se ha metido No, 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 no No se ha metido En fuera de juego ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Qué contraataque aquí Entre William Y entre Frank Que termina con el 3-0 Vamos a tener que estar Muy al límite Del fuera de juego Pero es gol válido 3-0 Al Sporting Eso se va a acabar ya Tiempo de descuento De hecho está ya El tiempo cumplido Si no marcan el córner No, no es marcar el córner No, vamos a hacer Una puerta cero Venga, pítame Pítame el final Pítame el final 3-0 Ganamos al Sporting, chicos Gran partido Gran partido Gran partido Goleadores Bastián Entre Juan Y Frank Saliendo de su lonquillo Me gusta mucho El centro del campo Cuando coinciden Gabriel y Gabriel, digo Gabriel y Frank Me gusta mucho Porque son los dos media punta Si es el centro del campo Más creativo Más móvil Me gusta mucho Cuando coinciden Pero bueno No siempre se va a dar Son los dos media puntas Y bueno En ciertos momentos De algunos partidos Pueden coincidir En ese centro del campo 3-0 Ahí lo veis, chicos Buena victoria Merecida Vamos, de sobra Aunque bueno El Sporting Ha tirado alguna vez Pero vamos Casi todos los tiros En el Sporting Han sido tiros bloqueados No sé si esto Hay alguna estadística Que lo mida Tiros bloqueados Bloqueados 5 Claro, es que le hemos bloqueado 5 tiros Es que le hemos bloqueado 5 tiros Sin demasiado problema ¿No? Con Chino Con Spectre Junior Bastante Bastante bien Por aquí se puede ver algo De los jugadores Aquí no es En rendimiento No, supongo Rendimiento de futbolista Bueno, aquí podemos ver Que por primera vez Pues ha sido un gran partido La verdad De hecho, mira Chino Hombre de partido chino Hombre de partido chino Para que veáis El chino A ver Aquí aparecerá Tiros bloqueados O algo así Espérate Esto tiene que Tiene que aparecer Por algún lado El chino ha bloqueado Varios tiros Tiros bloqueados 0 Claro, pero tiene que aparecer En defensa Bloqueos Bloqueos 3 Vale, eso es Eso es Bloqueos 3 3 intercepciones 2 duelos aereo ganados Un despeje Bueno, un partido increíble El suyo A nivel A nivel Defensivo Y de hecho se lleva el MVP A pesar de haber ganado 3 a 0 A pesar de haber ganado 3 a 0 El MVP para uno de los centrales Para que veáis que Que ha tenido Claramente su importancia Bueno, a ver No había una mejor forma De empezar esta racha Hacia 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 lo que es Un intento De llegar al playoff ¿No? Queremos llegar al playoff Había que ganar este partido Y a partir de aquí Vamos a ver Que podemos conseguir Con la simulación Si la simulación rápida Nos permite Ir ganando algunos partidos Contra los peores equipos De la liga Pues También ayudará A que ascendamos A algunas posiciones Y si después competimos bien Contra Contra los mejores equipos Pues Podremos acercar un poquito Ya de hecho De los mejores equipos Pues ya nos hemos quitado A 3 Que son el Málaga La Pufferradina El Oviedo También nos hemos quitado Al Eibar Nos hemos quitado ya A 4 de los mejores equipos De De la liga Así que Bien En ese sentido Y ahora pues Toca ver Si Si podemos ir puntuando Un poquito más Sobre todo La simulación rápida Creo yo Vamos al Partido ahora que tenemos Contra el Burgos Hay que mover el equipo Hay que mover el equipo Y dar oportunidades A otros jugadores Que Bueno Que Son los suplentes Que son los suplentes No hay más historia Hay que ir dando minutos A los suplentes Chicos ¿Es el Burgos Es el rival? Sombre Yo creo que si No voy a hacer Dos cambios En el centro del campo Me parece demasiado ¿Es el Burgos Es el rival Para Para hacer Para hacer Rotaciones Yo creo que si Yo creo que si que es Yo creo que si que es Claramente Vamos a poner por aquí A los suplentes Y Venga yo creo que así Estamos bien Hemos hecho movimientos Ha entrado J Da Panzer Sevis César Zarra Y Chenovers El Burgos es equipo De mitad de tabla De los flojitos Hay que ganar Burgos Real Unión Espectral Vamos Vamos Ahí está chicos 1-3 Victoria Gol de Carlos EZ Gol de Gabriel Gol de Bastián Retamal Bien 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 Por cierto Estuve mirando los Los jugadores que han marcado gol Durante la temporada Hay uno de los atacantes Que todavía no ha marcado gol Tenemos que buscar su gol Tenemos que buscar su gol Es William William no ha marcado todavía Es el ex emisión del titular Estamos en marzo Y no ha marcado William Estas cosas hay que trabajarlas Estas cosas Estas cosas de William Hay que trabajarlas Hay que Hay que conseguir el gol de William Como sea William Vas a marcar Vas a marcar William va a jugar este partido Y no solo va a jugar el partido Va a marcar Va a marcar tío Vamos a mover un poquito Porque es el mirandés Después las palmas Vamos a mover un poquito Por ejemplo Con William Con Juan Avellaneda La portería Va a entrar Acabo de ponerlo A Santino Benedetti Esta vez puede entrar Johnny Johnny en el lateral izquierdo Lo vamos a poner Para que Que se caiga Sea Tony Y Mike Juegue en el lateral derecho Tranquilamente Franco Franco habría que ponerlo también Vamos a poner a Franco ¿Por quién? Por Bastián Que Bastián tiene mucha media Yo creo que Yo creo que quitar a Bastián Para la simulación rápida Es Es terrible Lo creo de verdad Que es terrible Pero vamos a hacerlo Demo en el extremo derecho Al final A ver Es terrible Pero bueno Si También con el Madrid Hay veces que salimos Con todos los titulares Y perdemos ¿Sabes? Así que tampoco Tampoco vayamos aquí A rayarnos con esas tonterías Bueno Me ha movido un poquito el equipo ¿No? Yo creo que es un once Bastante diferente al anterior Bueno Podríamos poner a Franco En la media punta Eso sí Que tampoco había jugado antes Y yo creo que es un once Creo no Es un once Completamente diferente Al anterior Creo que no repite nadie León unido espectral Club deportivo Mira Andes Demo ¿Cómo puedes fallar Demo en un penalti? Hijo Si tienes 85 Si eres el segundo mejor lanzador De la plantilla Mira No lo vamos a criticar Porque no he visto yo todavía Un gol marcado De penalti En simulación Así que No vamos a criticar Algo que Es que nunca lo hemos visto Es que cada vez que hay un penalti Es un penalti fallado Nunca se marcan Así que tampoco vamos a criticar Ahora aquí Que haya fallado un penalti Bueno a ver Empate que no me gusta Evidentemente Y toca enfrentarse a las palmas Las palmas Las palmas Estaba ahora mismo en sexta posición Pero Pero a mitad de temporada No estaba ahí arriba Las palmas del bichito Deje ser Rodríguez No pero en principio En principio ahí se va a quedar A ver el partido terminó Con un empate a tres La última vez Madre mía Pues espero que esta vez Sea No sea un empate a tres Sea una victoria nuestra ¿Evitaréis la cola de la tabla Hasta el final? Si eso está claro Si nuestra lucha es Pues hombre A ver si conseguimos puntuar Y llegar a playoff Parece muy difícil Pero queda tiempo Queda tiempo Y sobre todo Quedan muchos partidos Porque ahora mismo Van 31 jornadas Son 42 Quedan 11 jornadas todavía Tiempo hay Tiempo Y puntos en juego Hay todavía Zona Discord Quito Discord Ya no suena más Vale Aquí sí vamos a tener Que rotar muchísimo Porque Eran dos partidos consecutivos Y Claro Los que ha jugado antes Están cansados A ver La Páncer o Jiménez Para el lateral derecho Eh Va a entrar Jiménez No Va a entrar la Páncer tío Va a entrar la Páncer ¿Por qué? Porque la Páncer ha jugado Bastante menos Ha jugado bastante menos Al ser reserva y tal Y ya que es su posición natural Pues mira Pues que juegue él Vale Bastián en el 11 También Gabriel En el medio Puede entrar Steven Puede entrar Sebi Pongamos esta vez a Steven Voy a llevarme a Sebi Para el partido Eh Más Más cosas Pues William Que sigue sin marcar Va a ir fuera Que entre el Iparner El Iparner Llevábamos tiempo sin verlo Y por aquí por el banquillo Que entre Chenovers Y Bueno Hay algún jugador todavía cansado En el banquillo Pero bueno A ver Es que no hay más jugadores No hay más Vale Pues Todo listo Volvemos a rotar un poquito Esta vez partido contra La Unión Deportiva Las Palmas Además Jota es canario Tío Jota Revienta ahí al lado de las palmas Tío Revienta a Gese Por favor Incluso Marca un gol ¿Por qué no? La Palma Real Unión Espectral Chicos Otro empate Tío Los empates Nos están frenando Están frenando Los empates Ha marcado en Rejuán Gol Pero los empates Nos están frenando Chicos Esos empates Están frenando Nuestro ímpetu ¿Cómo estamos ahora mismo? Dame ya un visual De cómo estamos Porque quedan 10 jornadas 30 puntos en juego Claro Con 30 puntos en juego Podemos llegar de sobra Lo que pasa es que Claro La Ponferradina me saca 13 Es que hay que remontarle 13 puntos a la Ponferradina Por ponernos el ejemplo Hay que remontarle 13 A la Ponferradina Pero hay que remontarle también A Valladolid Malaga Tenerife y Zaragoza Hostias Está complicado Está complicado el tema Está complicado el tema Me da a mí que no va a haber Me da a mí que no va a haber ascenso Me da a mí que Que tema ascenso Vamos a tener que dejar Para la siguiente temporada Tocadano enfrentarse a Libiza Último clasificado Vigésimo segundo Es último clasificado Libiza Hombre Último clasificado Si no ganamos ahora ¿Cuándo? Si no ganamos ahora ¿Cuándo? Va a entrar Santino Benedetti Va a entrar Jiménez Va a entrar Va a entrar por aquí Puede entrar Demon de nuevo Por favor Demon No falles penaltis Y puede entrar también Por Bastián Sevi Cambios Movimientos en el equipo Vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Pero Pinta Pinta complicadito Pinta complicadito Partido contra Libiza Pinta complicado Porque la simulación rápida Es completamente random Es completamente aleatorio Y Y nos lo van a liar ¿Verdad? Me estoy viendo venir Las liaditas Ibiza Real Unión espectral Contra el último Vamos Si que ganamos Si que ganamos al último Con gol del Rejuan Con gol de Edi Macius Uy Uy Venga, venga Va, va, va Hemos ganado al último Venga tío Eran 13 de desventaja Pues probablemente Sigan siendo 13 de desventaja Pero Seguimos ahí Seguimos ahí Eh Cerquita Bueno No, no Es que no estamos cerca tío No estamos cerca Pero bueno Seguimos con la ilusión La ilusión no se pierde Vamos a ganar esta temporada La copa de la ilusión ¿Vale? Ya la próxima intentaremos ascender Pero en esta Vamos a intentar llevarnos La copa de la ilusión Y de la esperanza Y del efecto Javi Madre mía El efecto Javi Bueno, vale Hemos ganado Al último Y nos enfrentamos al penúltimo Joder Es que es el momento de puntuar Es que es el momento aquí de Pum Venga, puntuamos Enrejuano es verdad que viene en racha Pero Pero Cesar tendrá que jugar también algún partido Steven al centro del campo Vamos a meter A Chenovers arriba A ver si está un poquito más acertado Que nuestro amigo William Que sigue sin marcar He dicho que íbamos a buscar El gol de William Pero bueno Si no marca Tampoco puedo hacer yo más Va a entrar Tapanzer Bueno, no Tío, va a entrar Johnny Va a entrar Johnny Tío, Johnny Johnny Un poquito ahí al campo A jugar Y Joder Es complicado gestionar una plantilla tan larga Tío E intentar repartir minutos Adecuados para todos Jota, pegar hostias Jota, pegar hostias Me voy a dejar yo a mí mismo en el campo Vale, chicos Ok Todo ok Y venga Yo creo que hemos movido un poquito el equipo Creo que es un buen once Y creo que debemos ganar al Alcorcón Que es penúltimo Clasificado Jugamos en casa Contra el penúltimo Después de ganar al Ibiza No fallamos No fallamos Vamos Ganamos el partido también Venga, venga Va, 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 va Que entramos en racha Que entramos en racha Gol de Chenoves Gol de César Zarra También de Gabriel 3 a 1 3 puntos Y Pues no sé cómo estaré Pues seguimos un décimo Vale Vale, vale, vale No pasa nada Seguimos un décimo Pero hemos sumado dos victorias seguidas Bien Tiene buena pinta Tocan enfrentarse al Tenerife El Tenerife Ha estado por ahí rondando en posiciones altas Pero Pero no, no, no No es de los mejores Y tú Tú no sé qué quieres que te cuente Plan de desarrollo de Salinas Eso quiere decir que Salinas no va a subir más de media Tampoco me importa Salinas Tampoco me importa No sé ni quién me ha hablado ¿Quién me ha hablado? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué me ha dicho? Yo tengo que he progresado Me gustaría hablar de mi salario Pero qué salario Ni qué historia Pero qué has progresado de qué Si no has jugado ni un partido Ni vas a jugar Aquí se monta Aquí cada uno se monta su propia película Por lo que veo Pues chicos Tenemos al Tenerife Después al Girona Y después a la Morevieta Para terminar el mes de abril Y solo nos quedaría el mes de mayo ¿Tú cuánto tiempo llevo? No, no, no Llevo tiempo para seguir más Claro, es que son Es que esto no es el Madrid No hay competición europea Vas a un partido por semana Prácticamente todos En simulación rápida Pues pasa esto, ¿no? Que el episodio Es un episodio de muchos partidos Bueno, todo va a enfrentarse al Tenerife Décimo clasificado Décimo clasificado al Tenerife Vamos a mover un poquito Frank en la media punta, por ejemplo Vamos a insistir Con William A ver si le da por marcar Va a entrar la Tepánzer En el lateral izquierdo La Tepánzer en el lateral izquierdo Cambios en el centro de la defensa Podría entrar Podría entrar Santino Por Pestre Junior Y yo creo que así vamos Yo creo que así vamos Vamos a darle confianza A nuestro amigo William Algún día tendrá que llegar su gol Digo yo Partido otra vez En casa Contra el Tenerife Chicos Partido muy clave Real unión espectral Tenerife Los penaltis De verdad Los penaltis Mira tío Si no van a marcar nunca Un penalti No me pongas que lo ha fallado No me pongas que lo ha fallado Porque ¿Para qué? ¿Para qué me vas a poner que ha fallado? ¿Para qué? Para molestarme Para joderme Cláusula de Jerón Pagada Venga sí Hasta luego Hasta luego Venga hasta luego Enre Juan Bueno Enre Juan Cada vez que no ganamos un partido Y sale del campo Está viniendo aquí a pedir cosas Enre Juan Cállate ya un poquito Cállate a la boca Pero Juan Calladito 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 vale Calladito Felipe Cruz No sé quién eres Te acepto la oferta Y tú qué Ah tú Trespaso libre Ah pues venga Hasta luego Hasta luego Chicos A ver Hemos sumado 7 de 9 Los últimos partidos No está mal No está mal Pero claro Visto lo lejos que estamos Es poco Es insuficiente Hemos recortado 3 puntos Si hubiésemos ganado este al Tenerife Habríamos recortado 5 puntos Habríamos recortado 5 puntos No habría estado nada mal Pero ya no se puede hacer nada Ya contra el Tenerife Ha pasado el partido El Tenerife de hecho Ahora mismo está por encima de nosotros En la clasificación Un puesto Y toca ahora mismo chicos El Girona El Girona Que es sexto clasificado Que es de los mejores equipos de la liga Que está a 10 puntos Y que si nos gana Nos podemos olvidar ¿Sabes? Esto es así de simple Quedan 7 partidos Si el Girona nos gana Se va a poner a 13 A 13 Con 6 partidos en juego Que son 18 puntos Es el partido De la temporada En cuanto a importancia Por el momento en el que llega Por el rival que es Y por las consecuencias Que puede tener Es el partido de la temporada Si ganamos No voy a decir Entraremos de lleno En la lucha Por el playoff Pero nos quedaremos A 7 puntos El de Girona Seguiremos teniendo 4 o 5 equipos por delante Eso sí Pero es que si no ganamos Si no ganamos Olvidados Porque si perdemos Es lo que he dicho A 13 puntos Con 18 en juego Y si empatamos Estamos a 10 Con 18 en juego también Que sigue siendo una locura Es ganar O ganar Aquí No hay duda Ganar O ganar Es que no hay más Es que es ganar O ganar Girona Real Unión Espectral En Montilivi Ganar O ganar Uy William Que tiro Más flojo Y tiene 99 de potencia Hostias Que bolazo Ha metido el Girona No han tenido Muchas llegadas Ha sido una de las pocas Que han tenido Lesión de Carlos Esperemos que leve ¿No? No, 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 leve No Pues Demon al campo Y veremos Cuanto es Esa lesión de Carlos Nos vamos a ir perdiendo Al descanso Si es que Si es que lo he dicho Si es que Si es que no han llegado Si es que han tirado una vez Si es que han tirado una vez Está muy difícil Está muy difícil Necesitamos dos goles Para seguir vivos Es muy difícil Qué parada ha hecho el portero Tío Iba a la escuadra Iba a la escuadra Y además iba Iba fuerte Estaba muy lejos Estaba muy lejos Le ha dado tiempo de sobra De colocarse Oye, mira Pues me apetece sacar el córner Me apetece sacar el córner Voy a sacar el córner A ver si va El córner Ojo Está libre Está solo Está solo Tío ¿Cómo remata tan mal Con 99 de precisión De cabeza, tío? Ala, venga Ya está Han tirado dos veces, tío Han tirado dos veces En todo el partido Han llegado dos veces En todo el partido, tío Ala, venga Ahora nada más sacar Ahora nada más sacar Me van a marcar, tío Tres tiros, eh Que han tirado tres tiros, eh Y ha sido nada más sacar Del segundo gol Hemos perdido el balón Y nos han echado otros Hemos tirado el doble Han llegado tres veces Y nos han hecho tres goles El peor del partido Alex Adame O han tirado tres veces Y se han metido tres goles Podría haber parado alguna Podría haber parado alguna Quizá era partido para Para Juan Avellaneda De la portería Que a mí por lo menos Me ha dado más confianza Durante toda la temporada No lo sé Dos meses fuera Va a estar Carlos Z Bueno, Carlos se pierde Lo que queda de temporada Etienne vendido Me da igual quién es Etienne Y que se vaya vendido Y lo que sea Y lo que importa ahora Es que con este resultado Nos despedimos Amigos Del playoff Nos despedimos Del ascenso En esta temporada Nos quedan seis partidos Eh... Lo dejaremos Para el siguiente episodio Probablemente Probablemente Lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Chicos Y nada Pues hemos hecho Hemos hecho lo que hemos podido Hemos hecho lo que hemos podido En esta primera temporada Acabaremos en la mitad De la tabla Seguro Porque vamos A lo mejor Ganamos Yo que sé De los seis que quedan Ganamos dos Empatamos tres Perdimos uno Puede ser Puede ser algo así Pero No nos va a dar Para nada más ¿No? Ya en este En este punto ¿Por qué hay tantas ofertas ahora? No sé por qué De repente Tantas ofertas En fin chicos Nos queda Ese tramo Final de la temporada Esos seis últimos partidos Eh... No sé Igual jugamos el último Contra Zaragoza Para despedir la temporada Ya veremos Pero Bueno El objetivo del ascenso No era el objetivo De la temporada Pero hombre Habría estado bien Habría estado bien No era el objetivo Pero Se habría celebrado Se habría celebrado Si hubiésemos llegado al playoff Y ya si hubiésemos ascendido Habría sido una locura ¿No? Pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido Chicos Carlos Solo perder el tramo Final de la temporada Por esa lesión Nos quedan seis partidos ¿Qué me juego? No sé Me juego a lo mejor Acabar un poquito más arriba Un poquito más abajo Pero ya está Ya está Ni vamos a defender Porque no hay descensos Ni tampoco por punto Vamos a llegar tan abajo Y arriba Pues Está a 13 puntos Es Girona Quedan 18 No, no No hay posibilidades de subir Igual podemos acabar Por delante Del Málaga Es que el Valladolid Está a nueve puntos Es que tampoco vamos a llegar Al Valladolid Igual acabamos décimos Novenos Un décimo Donde estamos Por ahí andaremos En ese episodio final Que tendréis En todos los días Que será el final De la primera temporada Y que veremos Cómo acaba Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y aunque el objetivo Del ascenso No sea posible En el último episodio Oye Echadle un ojo Que igual Marcáis un gol Hacéis alguna historia guapa Y bueno Nos despediremos Esa temporada Espero que con buen sabor Que con buen sabor De boca Chicos Nos vemos En el siguiente Adiós Game over Chau 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 ¡Gracias!